Piezas artesanales de Guanajuato podrán ser admiradas como parte de una exposición en los museos vaticanos. La muestra incluye 45 piezas realizadas en cerámica monumental, en madera tallada, en platería y alfarería que han sido ubicadas en el vestíbulo de los museos pontificios, que reciben cada año más de 5 millones de visitantes. Son 15 artesanos de diferentes municipios involucrados en esta muestra, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Salamanca y León, entre otros. Así como ya ocurrió con otras entidades mexicanas como Puebla, Veracruz y el Estado de México, Guanajuato podrá utilizar las galerías vaticanas para ofrecer productos artesanales con los escudos y símbolos propios de la Santa Sede. Con información e imágenes de Andrés Veldramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.